Muchos quieren potencializar su entrenamiento para tener músculos más grandes y firmes si busca sentirte saludable y realmente fuerte con este masterclass músculos de piedra entrenamiento fitness podrás tener todo lo que necesitas para ganar masa muscular conoce el entrenamiento los ejercicios y el balance perfecto para lograr una verdadera transformación que te hará sentir saludable y fuerte como una roca además con este curso podrás entrenar a otros generando altos ingresos en una categoría que crece como tus músculos compra este curso hoy y ahora el 50% toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya